Y para ti, mi querido Pisis, ya de la vida y del amor ya me da flojera decir lo mismo, lo mismo, tú no eres ni de la vida ni del amor, no, si eres de echarle muchas ganas a la chamba, te viene muchísimo trabajo pero con remuneraciones, aplica que te paguen bien, que venga ese trabajito, tú que pedías tanto trabajo, pues ahí está, deja de estarse sumergiendo en problemas, usted bajo la ley del más fuerte puede vencer, vencer y ganarás en cuestiones de trabajo, porque viene mucho trabajo pero tienes que estar muy aplicado y muy concentrado, nada de estarse equivocando y demás, para que las cosas en el trabajo sean perfectas, lindas y maravillosas para ti. Mi querido Pisis, a echarle ganas en la chamba, Pisis.